Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles al doctor Ernesto San Martín con su conferencia Clasificación de Escuelas en la Nueva Institucionalidad Educativa Contribución de Modelos de Valor Agregado para una Responsabilización Justa Bueno, quería comenzar dando las gracias a Francisco y a Adriana por la invitación Bueno, pensaba anoche que es como un poco extraño pararse acá y bueno, hay la selección de ellos y otros más Entonces vengo acá y yo tengo que compartir algunas cosas que se supone tienen cierta relevancia Y eso sí que lo aprecio demasiado Así que voy a tratar de hacer lo mejor para mostrarles un poco lo que hemos reflexionado acerca de los modelos de valor agregado Bueno, este es un resumen de algunos trabajos que he podido realizar con Alejandro Carrasco Un colega de la Pontificia Universidad Católica Y con otro colega, Sebastián van Belegem del CORE El Centro de Investigación de Operaciones y Econometría en Bélgica, es lo hay Bueno, y la agenda que yo les quería proponer, no es cierto, tiene que ver con contar un poco Perdón, lo que es el sistema de educación chileno y la nueva institucionalidad que estamos viviendo en el país Quería después discutir algunos aspectos conceptuales que me parece son relevantes para Perdón, voy a cerrar esto Para mostrar cómo hemos trabajado en O hemos repensado las cosas de valor agregado Y bueno, y luego hay algunas cosas que tienen cierto tecnicismo pero que me parecen relevantes Para después mostrarles un ejemplo usando unos datos de nuestro sistema educacional y una breve discusión Bueno, ciertamente varios de ustedes, si no todos, están más o menos claros de en qué consiste el sistema educacional nuestro Es un sistema de cuasimercado Tenemos un sistema de voucher, esto se instaló al final de los 80 después de la dictadura militar Y se supone que lo que la teoría económica dice lo tenemos instaurado en nuestro país A saber, los padres pueden escoger escuelas libremente, para ello tienen información Es una información que desde finales de los 80 se publica mediante unas cartillas que le llegan a los padres en los colegios Y que también se publica en la prensa Los colegios hacen un poco de marketing usando este tipo de información Somos buen colegio porque tenemos un alto puntaje SIMSE, es el puntaje SIMSE El acrónimo es Sistema de Medición de la Calidad de la Educación Y es un test nacional, censal prácticamente, que se aplica desde el año fin de los 90 Y se aplicaba alternadamente el nivel 4, octavo y décimo Y a partir del 2005, durante los gobiernos de la concertación, se decidió aplicar a todos los cuartos años básicos Y alternar el octavo y el décimo nivel También me imagino que están, y ayer mi colega Rodrigo lo mencionaba un poco, más o menos Cómo se dividen los colegios en nuestro país, en términos administrativos Y por tanto también en términos de la cantidad de recursos Y de dónde provienen esos recursos Tenemos los colegios municipalizados Que pertenecen a las corporaciones municipales Yo lo voy a denotar por la letra MC para más adelante Y estos son colegios que lo administra una corporación Y que todos sus recursos vienen de los vouchers Están los colegios municipalizados que dependen de los municipios Y que también reciben los vouchers y los llamamos MD Están los colegios particulares subvencionados que reciben el voucher Pero por ley pueden pedir un copago a los padres Y el copago es bastante variable Y los colegios particulares pagados que son colegios que La administración es privada y los recursos son privados También es importante para algo que voy a decir hacia el final Que los colegios particulares subvencionados Podrían algunos no pedir copago Solo para mostrarles un poco para que vean los porcentajes Ahí yo puse los colegios, el CIMSE del 2009 El CIMSE de matemáticas Ustedes ven que tengo alrededor de 3.100 colegios Y ustedes ven ahí, no sé cómo esto funciona Pero bueno, tengo los colegios, 16% de colegios de corporaciones municipales 32% de los que son municipalizados que dependen del municipio Casi un 14% particulares subvencionados que no solicitan copago Y un 38% que solicita copago Yo saqué de mi análisis los colegios particulares pagados Simplemente porque queríamos estudiar la efectividad de colegios Que reciben fondos públicos Bueno, desde el año 2006 En Chile se comenzó a hacer un acuerdo político De todos los sectores Bueno, por lo menos los sectores que estaban representados En el Parlamento en ese momento Y lo que se trató, cierto, fue de generar Una nueva ley general de educación Ciertamente desde el punto de vista político Se decía que es necesario cambiar la ley Porque estamos bajo una ley que fue Dictaminada durante un gobierno dictatorial Eso no pasó por el Parlamento Pero también comenzó a haber un poco mayor de preocupación Acerca de lo que se llamaba Y algo bien difícil de definir Calidad de la educación Y la nueva ley Pone dos nuevas estructuras institucionales Que no dependen del Ministerio de Educación La Superintendencia de Educación Y la Agencia para la Calidad de la Educación La Superintendencia de la Educación El mandato que tiene es que va a tener Inspectores que van a poder ir a Vigilar y a mirar los colegios Con una serie de estándares Que van desde estándares Como si el colegio está en buenas condiciones físicas Hasta algunos estándares que tienen que ver Con aspectos de la dirección De hecho se está comenzando ya A hacer una ley Para que haya una carrera de directores O rectores de colegios Y por otro lado está la Agencia para la Calidad de la Educación Que su mandato principal Es de clasificar las escuelas De acuerdo a la eficacia Que estas escuelas tienen Chile decidió Entrar por el camino De tener un sistema de calidad de la educación Que es bajo Que tiene consecuencias para los colegios Los colegios pueden ser intervenidos Intervenidos no en el sentido peyorativo De la palabra sino que se supone Que ellos van a ser ayudados Para que mejoren su gestión educacional Principalmente Pero luego de tres veces De ser mal clasificados Esas escuelas van a ser cerradas En este momento La Agencia de la Calidad Ya comenzó a funcionar Se nombraron los consejeros Y el primer paso que tiene que hacer La Agencia de la Calidad Es decidir cuál va a ser La metodología estadística Para poder clasificar a las escuelas Hace unas semanas atrás Yo y mucha otra gente Fuimos invitados Porque el Ministerio de Educación De acuerdo a la ley Tiene que proponer Una metodología de clasificación Y son los consejeros Los que deben decir Si esta es una buena metodología O una mala metodología Desde el punto de vista estadístico Y me imagino también Desde algún punto de vista Más bien valórico No sé Y la ley dice Que la Agencia Va a escoger Esta metodología Y no se cambia En seis años Y con esa metodología Se van a Supervigilar las escuelas Ahí aparece un poco El detalle Yo no voy a entrar Mucho en el detalle Pero se supone Que al menos El 67% De la información Individual De los estudiantes Que tiene que ver Con pruebas Estandarizadas Debe ser tomada En cuenta Para poder tratar De estimar Lo que tiene que ver Con algo que se llama La efectividad De una escuela Ciertamente Por lo tanto La Agencia de Calidad Debe discutir Qué diablo Significa efectividad escolar Debe Tiene que tratar De tener una Opinión consensuada De qué significa Conceptualizar El efecto escuela Y el punto Esencial No es cierto Es que Interesa Escoger Alguna O algunas Metodologías estadísticas Que puedan reflejar Válidamente Lo que Una escuela Hace Para que sus Estudiantes Aprendan Es dentro De este contexto Nosotros estamos En la universidad Pero dentro De este contexto Es que nosotros Tratamos de Presentar nuestro Trabajo A las instituciones Chilenas Y No creo Que hayamos tenido Todavía mucho éxito En el sentido De recibir un buen ECO Para las metodologías De valor agregado Puedo decir Que por lo menos La clasificación Que va a proponer El Ministerio de Educación A la agencia No tiene que ver Con metodologías De valor agregado Y yo creo Que eso podría ser Bastante preocupante No puedo entrar En el detalle De lo que ellos Van a hacer Porque todavía No es público Una cosa Que uno podría Preguntarse Que puede ser Un poco retórico Pero que también No deja de tener interés Porque en Chile Se hacía de esa manera Eso comenzó A abandonarse Y con el Ministro Lavín El primer ministro Del presidente Piñera Se volvió a hacer Era clasificar La efectividad De las escuelas De acuerdo Al promedio De los puntajes SIMSE Promedios a nivel De colegio Y En todo caso Por lo menos En el imaginario Colectivo nacional En Chile Un colegio Es efectivo O es un buen colegio Si tiene un alto Puntaje SIMSE Y es un mal colegio Si tiene un mal Puntaje SIMSE Y uno podría Hacer una pregunta Y yo quiero mostrarles Simplemente un par De gráficos Yo voy a considerar El SIMSE Matemáticas Y lo que hice ahí Fue Clasifiqué Tomé la distribución De los promedios A nivel de colegio De estos 3.100 colegios De los cuales mencionaba Y me puse En los cuartiles La línea roja Sería el primer cuartil La línea azul La mediana La línea verde El tercer cuartil Y ustedes pueden ver ahí Que a la izquierda Tienen los colegios Municipalizados Que dependen de corporaciones A la derecha Los colegios Municipalizados Que dependen directamente El municipio En términos de efectividad El 75% De ambos grupos La verdad Que no tiene ninguna diferencia En términos Si yo hice un test De hipótesis Por ejemplo En estadística Mientras que Los colegios Menos efectivos En términos De puntajes brutos SIMSE De los particulares Subvencionados Son mejores Que los mejores colegios De los municipalizados Es lo que siempre uno ve Y el ministro Ladín Había instaurado Unos semáforos Con unos mapas Que se podían consultar Sobre internet Por región geográfica Y uno podía ver Un padre En principio Suponiendo que el padre Va y mira eso Podía mirar Si el colegio Donde estaba su hijo Tenía un color rojo Es decir Un colegio Bastante malo En términos De promedio SIMSE Amarillo Me imagino Cercano a la media nacional Verde Por sobre la media nacional Pero Ciertamente Uno debería preguntarse Y en particular Por lo menos En mi país Donde esto va a tener Consecuencias Para los colegios Debería uno preguntarse Si esto es justo O no es justo Y desde el punto de vista De la modalización estadística Que es lo que a mí Me compete por lo menos Uno Lo que debería uno Empezar a pensar Es decir Que responder a esta pregunta Significa Poder entender Qué es lo que confluye En algo que llamamos Un puntaje individual De un estudiante Que pertenece a un colegio Y por otro lado También Ciertamente Es esencial Poder considerar Alguna perspectiva educacional Y uno podría decirlo Todavía en términos No formales Que por lo menos Hay que considerar Algo que se podría llamar Aprendizaje De los estudiantes Es decir Si un estudiante Comenzó en algún Periodo del tiempo Con algún puntaje Y llega Algún otro puntaje Uno quisiera saber Si la escuela No sé Aportó en algo O no aportó en algo A ese progreso De los estudios Así que por lo tanto Yo lo necesito Introducir como Lo que En mi opinión Sería la sintaxis Que necesitamos entender Para poder Modelar Fenómenos educacionales Y esa sintaxis Me va a permitir Y ciertamente Lo necesito Para saber De qué es lo que Vamos a estar hablando Por lo menos Ustedes sepan Qué es lo que yo Voy a entender Por efecto escuela Y qué es lo que Voy a entender Por valor agregado Si ustedes Revisan Los artículos De la literatura Internacional Hay una Identificación Entre ambos Conceptos Y van a ver Que eso No parece Muy prometedor Solo termino Con esa Citación De la ley La ley Contempla Que podrían utilizarse Al final del párrafo Dice que podría utilizarse Indicadores de progreso O de valor agregado Por lo menos Está en la ley Y si es que nos pareciera Una buena idea En términos de política Pública Uno podría empujar Para que eso Suceda en mi país En todo caso También termino Este contexto Diciendo que A partir del próximo año Si es que la agenda Sigue En pie La agenda Del Ministerio De Educación Se van a hacer Mediciones Estandarizadas En el segundo nivel En el cuarto Como ya se hace En el sexto En el octavo Y en el décimo Se supone Que pensando En Instaurar Indicadores De valor agregado Así que vamos A los aspectos Conceptuales Y veamos Que Si yo puedo Transmitirles Un poco Lo que podemos Entender Por efecto Escuela Y por valor Agregado Y Necesito Hacer una pequeña Paréntesis Geométrico Para poder Explicar Más o menos Qué entendemos Por cuando uno Dice en estadística Quiero predecir O quiero explicar Una variable Con otra variable Y en este ejemplito Yo voy a llamar Con la letra Y El CIMSE Del 2009 Y Yo me propongo Nos proponemos Explicar Y Utilizando Una medición Que puede ser En este caso El CIMSE Del 2005 Que la voy a denotar Por la letra X Y cuando uno Por lo menos En términos generales Dice Yo quiero explicar X con Y Al menos Yo estoy suponiendo O la gente Se supone Que está suponiendo Dos cosas Por un lado Que hay alguna Relación Estructural De dependencia Entre ambas variables Y por otro lado Que la variable Y No la voy a poder Nunca explicar Exactivamente Con la variable X Y una manera De poder ver esto Es por medio De una intuición Geométrica Yo voy a tener Un puntaje Y Que es una flecha No importa Voy a tener El puntaje X Y el puntaje previo Y yo me voy a parar En la cresta De la Y Y voy a sacar Una foto hacia abajo Y en la foto Hacia abajo Tengo ahí En la línea roja Puse una E Una Y Una rayita Una X Técnicamente Es una esperanza condicional Pero si quieren Aprovechemos la E Y yo diría Es la explicación De Y por X Por lo tanto La parte que tengo Aquí abajo Es todo lo que puedo Explicar de Y Con X Y lo que tengo En la línea azul Ortogonal Es todo lo que No puedo explicar De Y Con la X ¿Cuál es la relevancia Que tiene eso? Que todos los modelos No sé O la gran mayoría De los modelos En psicometría Y en análisis Educacional Se pueden conceptualizar De esa manera Y lo que nosotros Modelamos Desde el punto De vista estadístico Es simplemente La esperanza condicional De Y Dado X Y siempre va a haber Algo que no Se puede explicar Salvo que Y esté Contenida Esté completamente Contenido En esta recta Generada por X Esos son Esos son los comentarios Yo quiero Yo quiero denotar Por una letra T negra Un índice Y Y un índice J Este va a ser Un vector De covariables A nivel del individuo O a nivel del colegio El individuo El estudiante Lo vamos a denotar Por la letra Y La escuela Por la letra J Y estoy pensando En un vector Por ejemplo Yo podría decir Puede ser El SIMSE En el 2005 Del estudiante Puede ser El nivel educacional Del padre Del estudiante Podría ser También El grupo Socioeconómico De la escuela A la cual El niño Pertenece Va a ser Un vector De covariables Y voy a denotar Por la letra Y Y Sub J La variable Dependiente Que en mi caso En mi aplicación Va a ser El puntaje SIMSE Obtenido En el año 2009 ¿Qué es lo que espera Uno cuando pone Covariables? Uno dice Lo que yo espero A nivel del grupo A nivel de la escuela Lo que uno espera Es que las covariables Expliquen Todas las variables Dependientes Las Y Y eso En términos Estadísticos Significa que Los residuos Esas partes No explicadas Para cada estudiante De una escuela Determinada Todos los residuos De todos los estudiantes No tienen información En común No queda nada En común Entonces uno dice Si uno tuviera la suerte Por ejemplo De explicar El SIMSE El 2009 Con una enorme cantidad De variables De forma que estos residuos Que se pueden calcular Empíricamente No contengan Ninguna información Común Entre los estudiantes Uno dice Yo cumplí mi trabajo Encontré La mejor explicación Del SIMSE Con las covariables Que yo debo tener en cuenta Pero La gente que Trabaja en esto Y la gente que tiene Experiencia en un colegio Sabe que Habría que medir Literalmente Millones De cosas Para poder explicar Exactivamente Un puntaje Y Habría que ser muy creativo Para saber Cuántas cosas medir Porque en el fondo Uno comienza a pensar En decir Cuánto De lo que Se hace en un colegio Y de lo que ocurre Fuera del colegio Puede estar afectando A este puntaje SIMSE Y En términos psicométricos En términos educacionales Lo que se supone Ya que Es imposible Por lo menos En principio Ser exhaustivos En la cantidad De covariables Que vamos a recoger Se supone que existe Un objeto No observable O no observado No puedo pronunciarme Si es Siempre no observado Pero por lo menos No observable Teta J Y que Me permite Explicar La heterogeneidad De los puntajes Del SIMSE En un colegio Que no han sido Explicadas Por las covariables Es Perdón Es decir Que ese residuo Que está ahí Donde ahora Agregué En la explicación S-teta J Esos residuos Van a ser Mutuamente No correlacionados Eso es el efecto Escuela Cuando la gente Dice Habla En la literatura Del efecto Escuela Lo que está hablando Es decir Estoy hablando De algo Que yo no observo Directamente Que ni siquiera Puedo medir Directamente Pero que sé Que me explica La heterogeneidad De las variables Que no logro Explicar Con las covariables Ya Se puede definir Ustedes ven ahí En la transparencia Un par de condiciones Las voy a Hacer un skip Pero Esas condiciones Son tan antiguas Como El llamado Axioma De la causa Común De Laplace También usado Por Reichenbach Y que se llama La literatura Psicométrica La axioma De independencia Local Introducido Por un sociólogo Lázaro Que lo interesante De esto Lo interesante De esto Es esa ecuación Que hay ahí Que puede parecer Media terrible Simplemente Lo que dice Es que La manera En que se relacionan Las variables Individuales A nivel De un colegio Es equivalente A la manera En que se relacionarían Por las explicaciones De esas variables Por las explicaciones De esas variables A partir Usando El objeto No observable ¿Cómo definimos Valor agregado Entonces? Lo vamos a definir Como esta diferencia Es una diferencia Entre dos promedios Entre dos explicaciones La primera Representa No es cierto El promedio De puntaje Esperado De los estudiantes Condicionalmente A las covariables Y al efecto Escuela Y la segunda Solamente Son las predicciones De los estudiantes Condicionalmente A las covariables ¿Qué significa eso? Una cosa Importante Es que El segundo promedio Que yo puse Corresponde Exactamente A promediar Todos los puntajes Esperados Que un estudiante Hubiese tenido Utilizando Las covariables Que efectivamente Lo caracterizan Y los efectos Escuela De cada una De las escuelas Que está en juego Y después Uno promedia Todo eso Eso es lo que La literatura Se tiende a llamar Escuela promedio Y en esta Sintaxis Si quieren En la forma Formal De definirlo Por lo tanto Uno puede decir Que si una escuela Tiene un valor Agregado positivo Lo que ocurre Es que la escuela Fue capaz De llevar A los estudiantes Más allá De donde Hubiesen llegado Si hubiesen sido Tratados Por una escuela Promedio Y si una escuela Tiene un valor Agregado negativo Se supone Que la escuela No fue capaz De llevar A los estudiantes Más allá De donde De efectivamente Hubiesen llegado De haber sido Tratados Por una escuela Promedio ¿Cuál es la relevancia De esto? En particular Cuando partí Yo dije Quiero ver Qué es lo que hay Adentro de todo Un puntaje Y si tengo Tres objetos Mutuamente No correlacionados El primer objeto Es todo lo que Podemos explicar De Y Con las covariables Observables El segundo Es que después Que descontamos Lo primero Todo lo que El efecto escuela Nos permite explicar De las covariables Y el tercero Es lo que No hay caso De explicar Con nada Por otro lado La definición Que se propone Da un valor O uno empieza A entender Que la escuela Promedio Tiene una caracterización Y la caracterización Es por medio De las covariables Que se van a introducir En el modelo Cuando uno quiere Introducir covariables Desde esta perspectiva No es que uno Lo que está tratando Es de estimar Mejor o menor Precisamente algo Lo que yo estoy haciendo En términos de modelización Es caracterizar Con respecto A quién nos vamos A comparar Y en consecuencia Entonces uno puede En términos De política pública Reflexionar Y decir Cómo voy a caracterizar La referencia Con respecto A la cual Todos nos vamos A comparar Y en particular No es cierto Eso significa Que voy a hacer Esfuerzos Para poder saber Medir confiablemente Esas variables Y lo que a nosotros Nos parece Es que Un criterio Para seleccionar Esas variables Son aquellas Que nos pueden Explicar Todos los Posibles Efectos De selectividad De los estudiantes O cosas De ese estilo Así que Efecto escuela Es una cosa Explicar Heterogeneidad Valor agregado Es otra Explicarse Con respecto A Perdón Es una Diferencia Con respecto A Una Referencia Que se llama Escuela promesa Típicamente La literatura Educacional Aplicada Siempre se hace Valor agregado O la mayor parte De las veces Usando modelos Lineares jerárquicos Y yo lo especifico De esta manera Creo que me parece Un poco más clara Para mí Por lo menos No es cierto Hay un modelo Condicional Condicionalmente A las variables De efecto escuela Uno pone Una combinación Lineal De todas las variables Que quiere Teta J Y Teta J Es algo Que Una destrucción Normal Creo que es Lo más importante En esto Y que es La hipótesis Implícita Que hay que tener En cuenta Cuando voy a aplicar Esto Es que Todas las Covariables Que pongo En el modelo Deben estar No correlacionadas Con el efecto escuela Sin embargo Eso no se puede Testear Estadísticamente Porque Teta J Es una variable No observable Las covariables Son cosas Que podemos medir Empíricamente Por lo tanto El poder Justificar Si una covariable Es o no es Exógena Como se dice En la jerga Econométrica Es un asunto De discusión Sustantiva Por lo tanto Si ustedes están Haciendo algo De valor agregado Un colega Ayer me comentaba Acá en Colombia Dice yo voy a hacer Valor agregado Con respecto a las universidades Y voy a poner El puntaje Que sacaron Al final De la enseñanza Escolar Y uno dice Bueno Eso será o no Correlacionado Con el efecto Universidad Eso es una materia Que hay que discutir En términos sustantivos Y en ese caso Aplicamos la formulación Que hemos dado De valor agregado Y en ese caso El valor agregado Coincide con el efecto Escuela Sin embargo Puede ocurrir Que alguna De las covariables O todas las covariables Que introduzco En la modelización De un modelo Lineal jerárquico Esté correlacionada Con el efecto Escuela Y si es así El valor agregado ¿No es cierto? Queda igual Al efecto escuela Pero tengo que Introducir un factor Una corrección Ahí se me olvidó Poner un promedio Una corrección Y esa corrección Es todo lo que Se puede predecir Del efecto escuela Con las covariables Fíjense entonces Que si miran eso ¿Qué es el valor agregado? Es todo el efecto escuela Que no es explicado Por las covariables Que introduzco en el modelo Y que caracteriza La escuela promedio Por lo tanto Es todo lo que Le puedo atribuir A una escuela en particular Bueno Una escuela O una institución Donde nosotros Queremos medir esto Nosotros en Chile Por lo menos La aplicación que tenemos Y por lo menos Como vilumbramos Va a seguir la agenda Legislativa Tenemos un problema De endogeneidad Y a saber Que hay una covariable Que está correlacionada Con el efecto escuela ¿Qué es lo que ocurre? Uno mide a los estudiantes En el cuarto año básico Después se volvieron a medir En mi aplicación En el octavo año básico No tengo más datos Que esos Y el punto es que Los estudiantes Cuando fueron medidos En el cuarto año básico Ya fueron tratados Por la escuela Y por lo tanto No parece razonable Suponer que el efecto De la escuela Este no correlacionado Con el puntaje pre Tengo un problema De endogeneidad Y nosotros le llamamos Perdón que vuelva atrás Algo así como Endogeneidad estructural Pero se puede ponerle Un nombre más bonito ¿Cómo modelamos entonces O cómo resolvemos el problema? Porque la gente Que conoce los problemas De endogeneidad Sabe Y yo les voy a mostrar Aquí en la aplicación Que si uno ignora La endogeneidad Cuenta una historia Corrige por endogeneidad Y a veces la historia Es completamente opuesta Nosotros aquí No hacemos ninguna Innovación metodológica Sino que vamos a usar Variables instrumentales Y me pueden criticar Todo lo que quieran De los instrumentos Que voy a escoger Y eso sí va a ser La discusión De política pública Y lo que voy a hacer Es usar este grafo Aquí tengo La variable dependiente El SIMSE en el 2009 Ahí está el efecto escuela Aquí tengo Las variables exógenas Que se supone Después de una discusión Con los expertos del campo Hemos consensuado Cuáles son las exógenas Aquí tengo Las variables endógenas En mi aplicación El puntaje Del SIMSE en el 2005 Y un promedio De SIMSE 2005 A nivel de colegio Pongo estas dos flechas Porque estas están Correlacionadas con TETA Estas no están Correlacionadas con el Efecto escuela Todas estas Tienen un impacto Sobre el SIMSE en el 2009 Y acá tengo Las variables instrumentales ¿Y cómo se definen? Deben estar Correlacionadas Con las exógenas Y con los instrumentos Pero no Con el efecto escuela ¿Cuáles podrían ser exógenas? Poder medir A lo mejor Alumnos Antes del inicio De la edad escolar Pero no sé Si valga la pena Ir a medir A niños pequeños Digamos en términos Más bien Educacionales A lo mejor Me acuerdo que una vez Hice un estudio De alfabetización En Chile Y una variable instrumental Que a un colega Sebastián Fambel Se le ocurrió Es preguntarle a la madre A qué edad Comenzó a caminar el niño Ciertamente Eso está correlacionado Con puntajes Que medimos Cuando hicimos Un estudio De literacidad inicial Pero Se podría argumentar Que no es bastante claro Que esté correlacionado Con el efecto escuela Voy a hablar De las últimas dos Cuando haga la aplicación Entonces Muy rápido Nosotros introducimos Es como que Los modelos Lineales jerárquicos Cuando tienen Un problema De endogeneidad Faltó especificar Una ecuación Y la ecuación Simplemente Es que Las endógenas Dependen De las exógenas De los instrumentos Y del efecto escuela Porque están correlacionadas Y bajo esas condiciones El valor agregado Se corrige Por esta espantosa fórmula Simplemente Esto Mide la correlación Que hay entre Las endógenas Y el efecto escuela Cuando eso es cero Volvemos a lo que Conocíamos antes ¿Qué es lo que hay que hacer En términos estadísticos? Bueno Uno tiene que estimar Insesgadamente Todas estas matrices A, H Todos los componentes De varianza Tiene que estimar Insesgadamente O predecir El efecto escuela Y hacer la corrección Nosotros lo hicimos Después digo que lo hicimos Ahora Ciertamente También resulta interesante Compararse Con un modelo Lineal jerárquico Estándar Que ignora la exogenidad Para saber cuánto Nos hemos equivocado Y podemos probar formalmente Que el modelo Digámoslo así Como se dice en estadística Encajonado El modelo Lineal jerárquico Exógeno Encajonado En el endógeno Es aquel modelo Que utiliza Como covariables Solamente Las endógenas Y exógenas Pero no los instrumentos Eso se puede Se puede probar Formalmente Bueno Veamos la aplicación Para que vean ahí Lo que pasa Eso es lo que me queda Voy a utilizar Porque son los datos Que tenemos disponible El CIMSE Que fue aplicado En el cuarto año básico En Chile Y el CIMSE Se lo resuelve O lo va a resolver O lo debería resolver De alguna manera Es cómo hacemos Para combinar Diferentes medidas Estandarizadas Individuales Porque la ley chilena Dice Tienen que aplicar Todas las medidas Estandarizadas Lenguaje Matemática A veces Hay ciencias Naturales Y a veces Hay ciencias Y lo que el Ministerio De Educación Propone Si alguien sabe Que lo dije No importa Es hacer una sorte De promedio De estas cosas Lo cual Uno empieza a pensar En términos psicométricos ¿Será correcto Hacer eso? No sabemos Pero es un problema Dije hace un momento Al comenzar Que yo voy a usar Colegios Con al menos 20 estudiantes Medidos En Chile Tenemos Casi El 50% De los colegios Donde Hay menos De 20 estudiantes Medidos Por clase No tengo idea Y no es porque Lo escondan A los estudiantes Son escuelas chicas Y si ustedes Me preguntan A mí Cómo voy a hacer Si hago un sistema De valor agregado Con los colegios Pequeños Yo no sé Cómo se puede hacer Hay que pensarlo Es un problema Estadístico Bien complejo Así que Ahí hay dos cosas Que están abiertas Si alguien tiene idea Sería bien bueno Escribí a las escuelas Privadas Por lo que dije Inicialmente Simplemente Quiero hacer Una discusión General De efectividad En escuelas Chilenas Que usan Fondos públicos Así que Ustedes pueden ver Ahí que tengo Casi 500 escuelas MC De corporaciones Municipalizadas Casi 1000 escuelas Que pertenecen A las municipalidades Directamente Y un poquito Más de 1600 escuelas Particulares subvencionadas Ustedes pueden mirar acá No es cierto Yo puse los puntajes El grupo socioeconómico Es un indicador Que mide el CIMSE Por medio de un cuestionario Autoreportado En Chile Hay 5 grupos socioeconómicos El A es el más bajo El E es el más alto Aquí tengo Del A hasta el D Ustedes pueden ver ahí Lo que ayer Algunos de los colegas Presentaban también A mayor grupo socioeconómico Mayor es el puntaje promedio Tanto en matemática En el 2005 Como en el 2009 Ahí ustedes pueden ver El total de estudiantes Y el total de escuelas Hay movilidad Pero no hay mucha Movilidad estudiantil Entre el 2005 Y el 2009 Lo cual Es simplemente Para justificar Que sí tengo Un problema de endogeneidad Bastante serio Porque Lo ideal sería Que Todos los estudiantes Del 2005 Cuando fueron medidos Se hubiesen cambiado De colegio Y así no tendría Mi problema de endogeneidad Y ustedes pueden ver Ahí yo Pues el promedio De los porcentajes De movilidad Por escuela Y por nivel socioeconómico Y por tipo de dependencia Las escuelas Particulares Subvencionadas Tienen mayor movilidad Que el resto ¿Bien? Y Los estudiantes Tienden a cambiarse A escuelas Más o menos similares Si vengo de un grupo B Me cambio a una escuela Que estoy entre B o C Si vengo a una municipal Me voy a una escuela Municipal Más o menos En ese orden Bueno Mi variable dependiente La Y De mi discusión conceptual Va a ser el Simse Matemáticas 2009 Que lo voy a anotar Por MAT09 Mis variables endógenas Van a ser El MAT05 Y algo que le llamé Promat 0509 Que es el promedio Yo tomé un colegio En el 2009 Y promedio Sacó el promedio Del Simse en el 2005 No importa De qué colegio venía En otros estudios Que hemos hecho Con otros colegas Nos dimos cuenta Que esa variable Composicional Nos servía Para controlar La endogenesis La La selectividad Bien digo La selectividad ¿Y cuáles van a ser Mis variables exógenas? Exógenas Vamos a ver acá Y es donde empiezan Las discusiones Que requieren De los expertos Primera cosa Antes de Intentar justificar Lo que Los instrumentos Que escogí Por problemas De identificación Si ustedes tienen Tres variables endógenas Necesitan al menos Tres variables Instrumentales Por lo tanto Aquí ya La receta típica De la regresión lineal Ponga Hartas covariables Para que aumente El R al cuadrado Se pone en cuestión Porque si ponemos Muchas variables Es probable Que esté poniendo Muchas variables Endógenas Voy a tener que ir A buscar más variables Instrumentales Y la cosa Es un trade off Que hay que Equilibrar Nosotros escogimos Las siguientes variables Instrumentales Escogimos El nivel educacional De los padres Decimos que no está Correlacionado Con el efecto escuela Y lo justificamos Diciendo que eso Se debe al hecho Que en Chile Desde el 2000 En adelante Ha habido mucha Movilidad social Y por lo tanto Hay algunos estudios Empíricos Que muestran Que los padres Que estudiaron En ciertos tipos De colegios Ya no envían A sus hijos A esos tipos De colegios Podemos discutir eso Escogimos Escogimos Esa variable Instrumental Después Escogimos El número De personas Que habitan En el hogar Del estudiante Suponemos Que eso es Una variable Instrumental Porque es un factor Que no controla La escuela La escuela No le impone Al hogar Cuánta gente Debe vivir En el hogar Y además Que en algunos Sectores Socioeconómicos Puede haber Un cierto grado De rotación De la cantidad De gente Que habita En el hogar Y otra cosa Que es Un milagro Y después Lo voy a justificar Porque la idea Es no encontrar Instrumentos Por milagro Sino por política Pública Es que Cuando uno está En el 2005 El estudiante Tiene que poner Su número De identidad Nacional En la hoja Así como salía Ayer Cuando ustedes Mostraban Lo de la prueba Saber Lo tiene que hacer En el 2009 Y mezclando Las bases de datos Uno puede darse cuenta La proporción De estudiantes Que en el fondo No se acordó Por algún motivo Puede ser incluso Un motivo computacional Del ministerio No tengo idea De que no Eso hizo el matching Entre las dos Bases de datos Y eso es una Información Que ciega A la escuela Vienen examinadores Del ministerio De educación La escuela No sabe Quién Puso quién En la prueba Por lo tanto Me parece Que es una buena Variable instrumental Y están correlacionadas Con las variables Endógenas Significativamente Bueno Por lo menos Ustedes pueden mirar En la educación Del padre y la madre Las correlaciones Con matemáticas Y con este promedio De matemáticas Son las que ven ahí El número de habitantes Del hogar Es bastante Magra Muy muy magra La correlación Pero es estadísticamente Significativa Lo que necesito Para aplicar la técnica Necesito Dos instrumentos Al menos Tengo dos Y tengo la proporción De ID Correctos Y está correlacionado Con ambos Con ambas Variables Endógenas Y qué es lo que usé Como Perdón Que vuelva atrás Como exógenas Utilicé El porcentaje De padres Que en el Cuestionario Complementario Del CIM Se declara Que sus hijos Fueron seleccionados Por la escuela Y ya Para controlar Algún Efecto De selectividad Explícita Y ciertamente Autoreportada Nosotros aplicamos Un modelo lineal Jerárquico Instrumental Que le llamamos Utilizando una Especificación Donde Usamos Una varianza Para cada nivel Socioeconómico Tanto a nivel Individual Como a nivel De colegio Es decir Un modelo Heterogéneo Hicimos nosotros Mismo el programa En este package En R Porque Si lo hacíamos En SAS No sabíamos Lo que estaba Calculando SAS Lo hacíamos en STATA No estábamos seguros De lo que estaba Calculando STATA A pesar de que Mi colega Fanbeje Le dejé Econometra Nada de eso No tenía muy Claro Así que Hicimos el programa En todo caso Para propagandear El programa Se demora Menos de un minuto En ajustar 200.000 individuos Y estimar Todo, todo, todo Incluyendo el valor agregado Y Fíjense El efecto marginal De la proporción De selectividad Es negativo Menos 477 Ya uno puede Ahí las típicas interpretaciones Menos 4 puntos Por bla, bla, bla A mí me interesa simplemente Que se fijen el tamaño Recuerden que esto es una variable Entre 0 y 1 O sea, si tengo una escuela Que todos los padres Declaran que Todos sus hijos O niños Fueron seleccionados Entonces estamos restando Menos 4 puntos Al puntaje Simpson 2009 El efecto marginal De matemáticas 0.5 Miren 0.59 Y el efecto Composicional 0.67 No puse Ninguna Ah O sea Puse aquí los box plots Estas cajitas Acá en el eje De la Y Están los indicadores De valor agregado Calculados con el modelo Controlando por endogeneidad Y ustedes pueden ver ahí Que Lo que veíamos al inicio O podríamos incluso Yo podría volver atrás Aquí para mostrar Lo que veíamos Este box plot Que Veíamos al inicio Aquí está Este Ah Esto da igual El otro que subía Que era una Seudo efectividad La que aparece en el diario Digamos Y que la gente Tiene como una noción De lo que significa Una escuela efectiva En términos de valor agregado Desaparece No está O sea Todas las escuelas Son igualmente efectivas O sea La dependencia No explica la efectividad También Puse el grupo Socio-económico Y hice los box plots Por grupos socioeconómicos Y yo no controlé Por grupos socioeconómicos Tenemos la sospecha Y podemos discutir Que la variable De grupos socioeconómicos Es endógena Pero también quedó controlado O sea Si hago un test de hipótesis Quería a alguien Voy a rechazar la hipótesis De que hay No voy a rechazar Perdón La hipótesis Que hay diferencias Que no hay diferencias Perdón Entre efectividades Por grupos socioeconómicos Y una pregunta Que en el fondo Para mostrarles el impacto Uno podría preguntarse ¿Qué ocurre Si ignoro la endogeneidad? Yo me hago Ignoro esto Y aplico La tecnología estándar Uso incluso Los pack Estándar Que es más fácil Bueno Tenemos que comparar Este modelo Lineal jerárquico Instrumental Con un HLM Estándar Cuyas cobrables Son matemáticas 2005 El promedio De matemáticas Y la proporción De selectividad Según el resultado Que les comentaba Hace un momento Miren la proporción De selectividad Cambio de signo 20 ahora Escuela más selectiva Si tengo el 100% De los estudiantes selectivos Son 20 puntos más En el centro del 2009 Mientras que Controlando la proporción De genia Era menos 4 puntos En el puntaje del 2009 El efecto marginal De matemáticas Es bastante parecido Por lo menos Lo cual aseguro Y uno dice Parece que ese podría ser El efecto marginal Bueno Digan Entre comillas Verdadero Y PROMAT Bajó un montón El efecto composicional Y supóngase Que viene El Ministerio de Educación Que me hicieron caso Aceptaron nuestra sugerencia Usan valor agregado Pero no se meten Con el lío De la endogenidad Y yo voy a hacer Un ranking de escuela Y aquí tengo Un valor agregado Bajo endogenidad Que están los indicadores Y aquí están los indicadores Calculados bajo exogenidad O sea Este punto por ejemplo Esta escuela Bajo endogenidad Digamos esta escuela Que está por aquí Bajo endogenidad Tenía 30 Comillas puntos De valor agregado Y sin Y sin controlar Por endogenidad Me quedo una escuela Más bien Que no agrega Ni quita valor O sea El ranking Cambia dramáticamente Esto es para las escuelas Municipalizadas Que pertenece A la corporación Puedo decir Que cuando hicimos El análisis De valor agregado Y me puse a mirar Qué escuelas tenía Probablemente Algunos de ustedes Conocen La designación chilena Liceos emblemáticos Son liceos municipalizados Muy Muy Se sumone Que son muy buenos El Instituto Nacional El Instituto Carmen Carvajal Cuando Miraba los indicadores A las escuelas Controlar Sin controlar Por endogenidad Me salían Inefectivos Cuando Lo hago por endogenidad Salían bastante efectivos Bueno Pero eso es una Es una anécdota Mirá lo que pasa Con los MD Con los municipalizados Que pertenece A las municipalidades Directamente También Los rankings Van a ser Eso no tiene ninguna correlación También Con los particulares Subvencionados O sea Puedo tener escuelas Que Usando un indicador Exógeno Es hiper efectivo La escuela Tiene toda esta banda Aquí Perdón Aquí Aquí Toda esta banda Tiene endogenidad Cero Valor agregado Cero En bajo endogenidad Y yo tengo De todo En exogenidad O sea El ranking Cambaría Dramáticamente Y quiero mostrarles Un segundo Paso Y después Si quieren Me apedrean Porque yo sé Que Espero que sea Polémico Hay una discusión Bastante interesante En Chile Acerca de Por supuesto El uso De los fondos públicos Si se usan Para no lucrar Sino que Para poder hacer Que la educación Sea más efectiva Ciertamente Cuando yo Lo menciono Desde mi boca Efectividad va a ser Lo que tiene que ver Con valor agregado Y la definición Que yo di Y una Un aspecto Que podemos Estudiar Sería El llamado Copago Hay escuelas Particulares subvencionadas Que pueden solicitar Copago Lo que hice Porque es un Simple experimento Tomé la distribución De los copagos Y hice Cinco Categorías Las Particulares subvencionadas Que no demandan Ningún copago Las que demandan Hasta 5.064 pesos ¿Cuánto será Eso Eso debe Corresponder Como a Del salario mínimo Son 200.000 Dividido por 5.000 Son 200.000 Dividido por 5.000 Como el 20% El salario mínimo Después Entre Esos 20% Y el Bueno no sé 5.000 a 9.000 pesos De 9.000 a 18.000 Y sobre 18.000 ¿Ya? Cuatro 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 Sin Controla Por Endogenidad Como lo haría No sé Cualquier Economista No sé Bueno No hay Diferencia No hay Diferencia Si Cobran o no Cobran la escuela Ninguna Diferencia Pero si Controla Por Endogenidad Me queda Eso O sea Que Excepto Estas Escuelas Que no Cobran Nada Son Todas Particulares Subvencionadas A mayor Copago Pareciera Que la escuela Se pone Más Efectiva Y para Asegurarme La interpretación No No De la Interpretación De la Intuición Voy a Comparar Las Escuelas Municipalizadas Sus Indicadores De Valor Agregado Controlando Por Endogenidad Y Las Escuelas Particulares Subvencionadas Que no Solicitan Copago Ninguna Diferencia Por Lo Tanto Sugiere Que Pareciera Que La escuela Algo Están Haciendo Con La Plata No Sé Qué Porque Cuando Uno Hace Un Estudio De Valor Agregado Y Pone Covariables Esas Covariables Como Dice La Jerga Clásica Controlan Por Lo Tanto Nos Sirven Para Explicar El Hallazgo Y Una De Las Cosas Que Hemos Estado Trabajando En Un Proyecto Con Alejandro Carrasco Es Decir Bueno Hemos Utilizado Esta Comilla Modelización De Valor Agregado Y Hemos Seleccionado Escuelas A dedo De Las Que Agregan Valor De Las Que No Agregan Valor Que Son Con Copago O Sin Copago Y Hemos Hido A las Escuelas A hacer Una Etnografía De Las Escuelas Algo Que Va a durar 12 Meses Con La Esperanza De Poder Entender Si En El Terreno Uno Puede Detectar Algo Y Por supuesto Eso Depende Más Bien De Una Etnografía Bien Hecha El Que Lidera Eso Es Alejandro Carrasco Para Saber Si Uno Entiende Por Qué En Nuestro Análisis Valor Agregado Estas Escuelas Salen O No Salen Efectivas Bueno Vamos A la Como Un par De Minutos Más Para La La Discusión Digamos En Términos Metodológicos Creo Que Es Importante Por Lo Menos Nuestra Contribución De Darse Cuenta Que Sin Tener Que Entrar En Un Modelo Estadístico Específico Sino Que En Términos Generales Conceptuales El Efecto Escuela Y El Valor Agregado Son Dos Conceptos Distintos Y Eso Es Bien Útil Porque Cuando Queremos Aplicar Esto Y Encontrar Instrumentos No Debemos Pensar En Las Variables Instrumentales Con Respecto Al Valor Agregado Sino Con Respecto Al Dirigido A Los Expertos En Educación Para Poder Explicar Mucho Mejor Esta Diferencia Conceptual Ambos Conceptos Coinciden Bajo Una Hipótesis Bien Fuerte Dos Hipótesis Muy Fuerte Que Cuando Queremos Predecir O Explicar El Simps En 2009 Por Las Cobrables Efecto Escuela Si Supongo Que Esa Explicación La Especifico Linealmente En Estas Dos O Un Modelo Lineal Jerárquico Muy Particular El Efecto Escuela Coincide Con El Valor Agregado Y Otro Punto Que Hemos Querido Levantar Dentro De La Familia De Modelos Lineal Jerárquico Los Problemas De Endogenidad En El Caso Chileno El Problema De Endogenidad Se Debe A Que La Escuela Ha Tratado A Los Estudiantes Antes De Cambiarse En La Literatura Internacional Está El Desafío De Entender Que Significa La Persistencia Del Valor Agregado En El Tiempo Hay Un Artículo Que Viene Que Salió El año Pasado En el YEPS De Bridge Y No Me Acuerdo Su Colega Donde Discuten El Problema De La Persistencia Del Agregado Cuando Usted Escribe Las Ecuaciones Se Dan En Cuenta Que Inducen Problemas De Endogenidad Lo No En Toda La Literatura Científica Está Bien Discutido Y También Pueden Ocurrir Otras Cosas Yo Recuerdo A Propósito De Lo Que Ayer Un Colegas Me Mencionaba Nosotros Estuvimos Tratando Hacer Una Suerte Estudio De Olor Agregado Para Saber Si Las Agencias De Calidad No Las Agencias Que Ay ¿Cómo Se Lama Cuando Hay Que Acreditar Las Agencias Acreditadoras De Acreditan Por Dos Años Cinco Años Siete Años A Las Instituciones Y Queríamos Saber Si Eso Estaba Relacionado Con Lo Que Nosotros Tenemos En Chile Que Se llama Una Prueba Inicia Que Es Una Prueba Que El Estado Le Aplica A Los Recién Egresados De Las Facultades De Educación Eso Va A Terminar Siendo Una Prueba De Acreditación Eso Ya No Hay Marcha Y Tenemos Una Medida Previa Nuestro Puntaje De Selección Universitaria La PSU Y Teníamos Un Problema Endogenia Ahora Me Acordé Del Problema Endogenia Porque Ciertamente Por Lo Menos Parece Razonable Pensar Que Si Una Universidad Escoge Buenos Estudiantes A Saber Altos Puntajes PSU La Manera En Que Actúa O Forma O Trata Sus Estudiantes Es Completamente Distinta Si Yo Tengo Estudiantes De Más Bajo PSU Tengo Un Problema Endogenia Lo Resolvimos De Otra Manera Porque La Pregunta Investigación Era Otra Es Al Que Le Interese Puedo Conversar Pero Por Lo Menos La Sensación Que Quiero Transmitir Es Que Cada Vez Que Uno Pone Una Co Variable Dude Harto Porque Pareciera Que Todos Son Endogenes Después Que Ideas Una Mala Idea No No Sé Yo Creo Que Yo Quiero Proponer Una Perspectiva Diferente De Sugerencias De Política Pública Y La Perspectiva Es Que Sea La Metodología La Que Nos Ayude A Entender Cómo Podemos Implementar Política Pública Primero Si Fuésemos A Usar Indicadores De Valor Agregado Entonces En Vez De Ponerse A Pensar Qué Más Preguntamos Los Cuestionarios Qué Más Medimos Podríamos Tener Estas Observaciones Para Pensar Y Decir Qué Instrumentos Recogemos Qué Vamos A Medir Si Voy A Hacer Valor Agregado Como Los Colegas Me Dicen Que Lo Quiere Ser La Universidad Qué Variables Instrumentales Podemos Medir Y Eso Dirige Un Poco La Pregunta Y No Perdón La Ironía Y No Vamos Revisar De Pisa ERA El Teams Chile El CIMSE La PSU Todos Los Cuestionarios Hacemos Mix De Cuestionarios Y Preguntamos Más Cosas Tengo Una Dirección De Qué Preguntar Por Lo Tanto Si Lo Hago Como Una Política De Estado Yo Digo Yo Lo Que Quiero Medir Instrumentos Esa Sería Una Primera Recomendación De Política Pública La Segunda Es Que Por Lo Men Covariables En El Sentido No De Ser Controles Para Utilizar La Típica Discusión Que Aparece En Gran Parte De Los Papers Las Más Malas Serían Hoy Todos Los Papers Usaron Educación De La Madre Así Que Yo Tengo Que Usar Educación De La Madre Como Covariable Y Las Mejoras Dicen Bueno No 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 Uno decir Las Covariables Caracterizan La Escuela Promedio Y Por Lo Tanto Es Una Yo Lo Veo Así Por Lo Menos Es Una Decisión Política Que Covariables Poner Porque Yo Voy A Dar Una Indicación Al Sistema Y A Nosotros Nos Parece Que La Escuela Promedio La Referencia Con Ciertamente Tener en Cuenta Los Problemas De Endogenidad Pensar Cada Vez Cada Variable Porque La Ilustración Y la Ilustración No quiere Transformarse En Política Pública Quiere Transformarse Simplemente En Un Input Y Decir Yo Puedo Clasificar Muy Injustamente A Una Institución Ya Sea Una Escuela O Una Universidad Usando Ignorando Los Problemas De Endogenidad Y Por Último Con Estos Modelos De Valor Agregado Nosotros No Sabemos Que Significa Una Escuela Efectiva Así Que Si Uno Quisiera Transformar Un Poco Una Digamos Un Sistema De Responsabilización En Chile No Lo Vamos A Cambiar Pero Que También Sea Un Sistema Que Ayuda A Que Las Escuelas Se Vayan Formando En El Tiempo Sería Muy Interesante Ya Que Es Una Política De Estado Por Lo En Mi País Que A Medida Que Pasa El Tiempo Se Hacen Indicadores De Valor Agregado Y Uno Va A Observar Las Escuelas Que Permanentemente Van Saliendo Bien Para Poder Saber Qué Prácticas Hay Al Interior De Las Escuelas Y Que Puedan Servir De Retroalimentación Al Sistema O sea Queremos Explicar En El Terreno Y Eso De Larga Data Ciertamente Qué Significa Las Escuelas Efectivas Las Propagandas Ahí están Los Artículos Con Los Cuales He He Hecho La Presentación Y Muchas Gracias